Hola chicos, hoy vamos a abrir los regalos que nos dieron, vamos A ver con cuál empiezo Estas son figuritas de Mario, miren, la cabeza, las manos, la guernada, que es un mola mucho, y tiene hasta una mochila, gorra, miren, va a gustar mucho, y este es el otro, a ver, esta es otra versión de Mario, ok, pero abre a nosotros, dale que abre el otro, cuando termina de abrir ese, no, este si tiene buena articulación, todo se mueve, me ha gustado, este le doy como un 5, 5 out of 10, este a 10 out of 10, a 9 out of 10, chicos, este es un wiki, miren, mírenlo, ok, y ahora este es Mario, es su primer personaje, y dale que le salió, ajá, va, y ahora, y ahora movamos esto, y vamos a abrir esto, wow, wow, todo roja, esto seguro es pantalón, porque comienza el pantalón, miren, miki, ok, a ver, enséñanos los demás regalos que les, que les dieron, ok, pero primero hay que ponerle una bolsa, para que no se les sucia, ok, ahora les voy con un vasco, voy a mi, uuuh, enséñanos, uuuh, un gift card, un gift card, para switch, ok, lo puedes usar, yo creo que en todo, en, 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 en bbox, en, en, en esas cosas, en esas cosas, entonces esto ya está ahí, wow, chicos, uuuh, esto lo he querido mucho, voy a poner en mi cuarto, miren, no sé si se puede ver, es Naruto, miren, lo siguiente, vamos a ver, estos, los que me dieron, miki, miki, a ver, a ver, oí, quédate, yo lo acerco, son stickers, unas gorditas, más planas, ¿cuál te salió? wow, o esa, ok, que más, los otros, chicos, me pregunto qué será esto, no dice, este feando o ... un drone pequeñito, está con su cámara, el color está bonito ¿el color está bonito? y todo, el control te pregunto que será esto, lo de abajo oh puedes poner no tienes no tienes que hacer un pequeño teléfono ok ok Ale y a ti que más te dieron si, abre lo siguiente no, solo enséñemelo pon así como Axel luego los abrimos que es eso dale vueltas para que lo veas páralo páralo ¿ya sale mis conejitos? no, no son solo conejitos ok que más te dieron Ale dices mi y Ale yo y Ale ajá, que más que es eso un robot wow, libros Ale Riana con sus librositas sus pies wow muchas esto si se pierde y con sus libritos sus libritos miren la tortuga miren la tortuga a ver enséñala no, quédate 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 la tortuga que más que más a mí casi llegan nada se nos llevaron ahora sale ok busquen detrás busquen detrás del árbol a ver si Santa les trajo algo pues sí dale casi no se puede leer amiguitos esos no esos no son de ustedes mueve esos de allá esos de allá muévelos y busca detrás del árbol está el suño no muévelos para acá para este lado para allá esto no no, déjalo allá eso tampoco saca ese Ale sí, eso sabes que es no Axel ¿ah? ¿qué dice ahí? Axel Axel A 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 ¿es donde ellos? sí ok, ábrelo mira, pon eso allá pon eso allá pon eso allá Ale dame pincito guys I'm not going to open this, but now it's a star ¿qué es Ale? ¿qué es Ale? ¿qué es Ale? oh my gosh ¿ah? ¿no? ¿no es lo que tú quieres? ¿no? bueno, let's see ¡oh! ¡oh! ¡ah! ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡oh! ¡oh! ¡chill! ¡chill! ¡chill, amiguitos! ¿qué? ¿qué? home alone ok, ¿y tú? ¿ya lo veo? ¿qué? ok, no los abran todavía ¿ah? ¿ah? ok, ahora vayan a buscar a ver si Santa les trajo algo más dos ¡oh! ¡oh! ¡no! ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? oye esto sí ¿es azul o es verde esto? ¿verde? ¿qué es? ¿de? el azul es de mil ok ok ¿no hay nada más? sí ¿qué más le traje? vale vale deja que... ¡acce! le voy a buscar más es... ¡wow! ¿qué? Es un Oye, pero te portaste muy mal ¿Y por qué? ¿Por qué Santa te trajo? No sé Ayúdale a Ale ¿Por qué lo ha tratado bien bien? ¿Qué buscas Ale? Axel ¿Qué es? Este sí Este santo sí sabe Ale, ¿te ayudo con el de la otra? Ayúdale a Ale No se puede Jálalo No Tenemos que quitarle el agua Espérate, voy yo Ok, tú ve Este es negro ¿Qué? A ver si esto Oye, esta pieza es tan bonita Esa es Santa Oh, pero Ahora Santa no No envolvió Ale No tuvo tiempo en el poder Exacto ¿Qué es? Oh, gás Ale ¿Qué es una mujer? A ver Esta santa sí se avisa Sí sabía, yo quería esto ¿Qué? ¿Querías eso? Primero Chicos, vamos a ver Si no es para cable Eso es lo más importante Pero entonces se van en la cama Oh, chicos Cambia de color Yo no sabía esto ¿Eso fue un cable? No, eso es para cargarlo Para cargarlo Oh, entonces sí Estoy bueno Se siente diferente Le puedo poner el color que tú quieras ¿Y cómo, cómo? ¿Ah? Yo lo apreté de atrás Y esto Fíjate ahí Dice creo que lo puedo poner Cambiar de color Y eso que se portaron mal Les trajeron muchos regalos Pues sí A lo mejor lo traen Y no les traen nada a Santa Claus Lenny para motivarlos A que se porten mejor Oh, oh, wey, wey Esto es raro No lo hagas dañar No, sí Esto es raro ¿Raro? La cabeza sí Mira Pero lo único es que necesitamos conectarlo Y esto va a ser bien duro ¿Y tú dale qué hace? ¿Esto? El click Esto se oye más que en el control Sí, se oye más No No, dale, no puede abrir ¿Ves? Esto se lo puede hacer No puede hacer Chicos ¿Les gustaron? No, no ¿Les gustaron los regalos que nos dien? A mí esto les daría un... Un mil quinientos mil quinientos Pero no sé cómo se cambia el color Oye, ya le necesita ayuda, ¿no? Oye, ya le necesita ayuda, ¿no? Oye, el gift card es tan raro que dice mil Y no se puede descubrir el color Pero sí, chicos El verde es de cinco mil vivos Y esto es de mil Entonces no se sabe si es verde o azul Ayúdale, Ale Ok, pero es bien duro Bien duro Oh, esto es lo que no me gusta Don't shake it I'd like you to have a cupcake Wait, wait, what? Face mask Oh, face mask Más para las muñecas Uh-huh No face mask Mascarilla Para la cara Wow I'm strong, I'm very strong Oh, blue Wow, Ale Uh-huh, yes Imagine what this has inside Cuidado, me vas a romper Lo que no es Eso nunca se va a romper A ver qué tiene Wait, what? Wait, what? Oh 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 No lo vayan a romper Yeah, you have like a whole set up Uh-huh, that's good For me that's good Oh, yeah, that's good Oh, yeah, that's good I wonder what the colors are Is it lava manas or a bañera? A bañera A bañera A bañera Okay? Yeah Let's go back into where we were Opening I'm not gonna need this I'm gonna need this Do you even need a cup? Oh Let's see Oh, it comes secured Oh, guys, look It even comes very secured ¿Quieres algo? No sé. ¿Quieres algo? Bueno, aquí. Quieres algo. Un poco más. Un poco. No. Vale. Ok, bueno, esa va. Que? y el cable es rojo, todo rojo primero esta vez y si sirve sirve mira, 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 mira mira, mira mira, ¿está preso? despacio, lo vas a dar ya luego solo tienes que probar, entonces así sirve o sea tienes que probar los audífonos después jugar con alguien que hable y tú Ale ya acabaste de armar eso no, 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 no oh mira, creo que tres pueden jugar Street Fighters ahora tienes dos controles, tres digo, burro miren hay que poner al Gicard no vas a cambiar esta bien grande no dale es como una bolsa pero ahí trae todos los objetos adentro ¿Cómo se va a conectar, burro? Es que no tiene un cargador. ¡Duh! 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 ¡Duh, duh, duh, duh! ¡Ella te va a poner! ¿Dónde está el auto switch? Porque me y mi... ¡Sí! ¡Muy por... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡What the... ¿En la ropa? ¿En la ropa? ¡Yo, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Look! ¡I pressed the back! ¡And, like, it's... ¡There's no more! ¡Oh! ¿Es igual que los que traen Nintendo o es diferente? ¡Es algo muy diferente, muy diferente! ¿Sí? ¡Yeah! ¡Like, sí, bien diferente! ¡Pero bien! ¿Y no hay nadie que esté jugando para que pruebe los audífonos? ¡Oh, no! ¡There's nobody! ¡No! ¡Eu saw Ron! ¡He couldn't... ¡Hum... ¡Yeah! ¡So... ¡He... ¡I can never play with it! ¡Oye! ¡I thought I could slide backwards! voy a poner los dedos voy a poner los dedos oh yo yo chill chill down i didn't even have any good cual es ese el normal o el otro los rojos los azules son buenos ah ok vamos a poner la casa vamos a poner la casa voy a poner la casa voy a poner la casa ah ok yo tengo una sorpresa porque eso no da muy mal eso da a ti no da no da no da eso dale si esta 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 una sola rosa y esta esta vas a guardar la cajita uuuu that's nice ya pero es lo único lo que necesitamos son los headphones que necesitan ser de no cable o tiene que estar conectado allá no? ajá a lo mejor santa claus no encontró ajá casi casi eso es imposible casi de encontrar casi no hay entonces tiene que guardar el cargador del del cable mira que tenía la muñeca que tenía pero es que casi que es eso? un cinturón todo todo y se lo arrancaste? no se puede estar si lo maté y tenía cuatro sorry no tengo que un cinturón te está disparando no ay siempre un poco busqué otro ahí ay ay mi amigo aquí aquí espera casi no puedo construir porque no necesito construir eso te dio mami es que te gusta? sí es lo que es que es 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 realmente diferente I can't really play with it, so I need to play with this one. Every time I play Fortnite, I need to use this one. Porque me tengo que acostumbrar. Al otro ya estoy. Oh, somebody just got killed. We have, they have 37, what? I never killed it. Oh, I got it. Ah, no! Mommy! Chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video como nos gustaron nuestros regalos. Y gracias a la persona que nos dio regalos, los regalos. Bye! Bye! Cuídense! Cuídense! Bye! Dale like! Suscríbanse! Bye!